Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar hablando de unos cuantos mitos que hay en el maquillaje. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, en el maquillaje existen unos cuantos mitos, señores, que no tienen nada que ver con la realidad. Y el primero de estos mitos es que uno debe ponerse el corrector de ojeras un tono o dos tonos más claros que nuestra base. Y eso es totalmente falso. Bueno, yo eso hace tiempo, sin haber leído los de los mitos, hace tiempo a mí me chocaba. Y no solamente eso, que tú te pones polvo sobre ese corrector que es más claro que tu base y obviamente va a blanquear muchísimo más. Yo tengo por ahí un par de fotos que se me han dañado prácticamente porque es que yo parecía un panda, pero obviamente con esto todo blanco. Eso no se ve bien, no queda bien para nada. Pero hay mucha gente que le gusta porque quiere aclarar esta zona, porque entiende que se ve más juvenil. Y realmente el efecto que vamos a conseguir, como ya les dije, es llamar la atención en esa zona y eso no se ve bien. De todas formas, aquí les voy a ir dejando algunos ejemplos para que ustedes vean que usar corrector dos tonos más claros que tu color de piel no está nada bien. Es mejor usar el corrector que sea exacto de tu color. ¿Por qué? Porque perfectamente tapas las ojeras de esa zona, no se ve la diferencia de tonalidades y te queda un tono de piel totalmente unificado. Y el siguiente mito es que el maquillaje produce granos y produce acné. Este mito a mí me dio muchísima risa porque hay gente que dice, mira tú que te maquillas todos los días, tienes que cuidarte esa cara, te van a salir granos y no sé qué tanto maquillaje que tú usas. Que eso es otro mito, señores, porque por lo menos yo no me maquillo todos los días. Es más, son más días lo que yo paso sin maquillaje que lo que paso maquillada. Pero bueno, no estamos hablando de esos mitos. Lo que realmente provoca granitos o acné son unas brochas sucias, un maquillaje que ya haya caducado, unas esponjas que estén sucias, que hay que desinfectarlas bien porque es que como yo digo, yo no puedo ver qué es lo que hay adentro, entonces yo tengo que desinfectarlas bien. O también un maquillaje que esté sucio o contaminado. Todo eso es lo que provoca el acné. Otro de los mitos que descubrí es que hay gente que te dice, mira, tú puedes usar máscaras de pestañas waterproof o a prueba de agua todos los días, úsala, que eso no es nada. Además, si llueve, si lloras, si te mojas, lo que sea, tu maquillaje va a estar fabuloso. No, 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 eso no es así. Porque en primer lugar, esas máscaras de pestañas son súper difíciles de remover. Eso no se quita así nada más y se lo digo yo que me consta. En primer lugar eso. En segundo lugar, cuando usted se va a quitar esa máscara de pestañas o por lo menos a intentarlo, usted se tiene que frotar, 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 frotar. ¿Y eso qué produce? Produce que salgan arruguitas, produce que se le caigan las tres pestañitas que le quedan. Y aparte de eso, la fórmula de las máscaras de pestañas que son waterproof son unas fórmulas que son muy agresivas. Y esas fórmulas lo que hacen es debilitar tus pestañas. Entonces la cosa es más grande. Se te debilitan las pestañas, se te caen las tres pestañitas que tiene y aparte de eso te salen arrugas. Yo recomiendo que uses la máscara waterproof cuando realmente sea necesario. Cuando realmente tengas un evento o alguna actividad donde necesites que tu maquillaje quede intacto y se quede fabuloso durante muchísimo tiempo. Entonces ahí sí tú te pones tu máscara de pestaña waterproof, pero a la hora de retirártela tienes que tener muchísimo cuidado. Y otro de los mitos es que la gente entiende que tus cremas hidratantes pueden ser usadas como primer. Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la crema hidratante la piel la absorbe. Es un producto que la piel la absorbe, pero los primers son productos que se quedan sobre tu piel. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, a pesar de que ambos productos tienen sustancias hidratantes para la piel. Pero el primer simplemente se queda sobre tu piel porque su función es ayudar a mantener el maquillaje allí, fijo en tu piel. En cambio las cremas hidratantes penetran las capas de tu piel, obviamente para hidratarla. Pero señores, eso no es verdad. No vaya a usar las cremas hidratantes como primer porque realmente no va a pasar. Después dicen, ay es que este maquillaje no sirve, no funciona y tal. No, es que desde las bases del maquillaje la cosa empezó mal, por ende los siguientes pasos no van a acabar bien. Que de paso el orden es el siguiente, tú primero te pones tu crema hidratante y después es que te vas a poner el primer. O sea, ya después que tú veas que la crema no te queda nada en el rostro, pues ahí tú sigues con el siguiente paso que es el primer. Y de ahí en adelante mi amor, a maquillarse fabulosa. Otro de los mitos es que el corrector siempre se debe aplicar antes de la base y nada que ver, al contrario, es al revés. ¿Qué pasa? Primero hay que ponerse la base para después con el corrector, porque su nombre lo indica, corrector. O sea, que lo que va a hacer es corregir con el corrector. Vamos a corregir aquellas zonas que la base no pudo trabajar bien, no cubrió bien, que se te vea alguna manchita, que se te vea alguna cosita, que no quieres que se te vea. Pues eso es lo que hace el corrector. Es simplemente esa, corregir lo que la base no pudo corregir. Más nada. Así que no se pongan a inventar, señores. Primero póngase su base y después que usted se ponga su base, se pone su corrector en las zonas que usted entiende que no amerita. Y así usamos muchísimo menos producto y así la cara no se le vea cartonada con tanta cosa encima. Así que ese mito no lo agarre, porque eso no es verdad. Y el siguiente mito es que el labial rojo no es para todo el mundo. Y eso, yo era una de las que pensaba, bueno, es que los labiales rojos, por lo menos a mí, no me van a quedar bien. Yo tengo el labio inferior más pronunciado que el superior. Se me va a ver esa boca súper grande. No me va a quedar bien y tal. Pero no es que no podamos llevar el labial rojo. El labial rojo sí lo podemos llevar, pero tenemos que indagar o averiguar cuál es la tonalidad que te queda a ti. Por ejemplo, yo después de mucho he investigado y he entendido que, por ejemplo, el labial de Rihanna, el que no lo tengo aquí precisamente, lo que pasa es que lo tengo en la maleta. El labial rojo que sacó el primero, el líquido, ese labial es fabuloso, que de paso, vamos a hacer promoción. Les voy a dejar aquí arriba en la cajita de información el link directo a ese video, bueno, probando ese labial porque ese labial es fabuloso. Que de paso, otra cosa que les voy a decir, este labial que es el de Maybelline de los Superstay Matte Ink, el número 20, el Pioneer, es el clon exacto de ese labial de Rihanna. Si usted no se puede comprar el de Rihanna o no lo encuentra, cómprese este, que es un rojo que es exactamente el mismo y es un rojo que es universal, que le queda a todas las tonalidades de piel. Entonces, decía yo, este color es bello, hermoso, es fabuloso, mírenlo allí y es un rojo que es bastante bonito. Yo me lo aplico y la tonalidad se me ve muy bonita, no se me ven los labios como pronunciados, no se me ve el labial como súper escandaloso o que me quede mal, no, para nada. La verdad es que es un labial que me queda muy bonito, el color me encanta y es fabuloso. Y otro labial que es también, que a mí me parece, en lo personal, que es para todo tipo de tonalidades o para las diferentes tonalidades es este, que es de NYX. Este, miren, bueno, ahí quizás se puede ver mejor. Este es el de NYX, este es el Monte Carlo, lo voy a poner aquí al lado, es que son exactamente las mismas tonalidades, mírenlo allí. Y, bueno, en la cámara quizás no se ven exactamente como son, porque son un rojo que tienen como, es como rojo sangre, lo llaman rojo sangre, que es un rojo que no es muy chillón. Bueno, ese tipo de tonalidades son las que yo considero que a mí me quedan bastante bien. Yo realmente no uso mucho rojo, ¿verdad? Porque, no sé, no estoy acostumbrada a llevar rojo, yo nada más llevo rojo en diciembre porque según yo es fabuloso y me parece bien. Pero, volviendo al mito, no es que tú no puedas usar un labial rojo, sí puedes usarlo, pero obviamente tienes que encontrar la tonalidad que sea adecuada para ti. Es igual que los colores nude. Yo no puedo usar todos los colores nude. Hay gente que me dice, ay, tú eres blanca, a ti todo te queda. No, 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 no. Hay labiales color nude que me quedan horribles, horribles, horribles. Pero hay labiales nude que me quedan muy, muy bien. Entonces, la cuestión es buscar que sea adecuado para ti. Y no solamente rojo, sino en cualquier color que te guste. Tienes que buscar que sea adecuado y que vaya bien con tu tonalidad de piel. Ya no lo voy a repetir más porque lo he dicho 30 veces. Siguiente mito. Bueno, si ven que esto cambió un poco fue porque se acabó la batería de la cámara. Cuando la cambié, desenfoqué todo lo que tenía. Así que, bueno, aquí estamos nuevamente. El siguiente mito es que si solamente tú usas tus brochas, no es necesario lavarlas tan a menudo, mi amor. Cuando yo leí eso, yo me quedé así y dije, ¿cómo? Bueno, yo no sé si es porque yo soy histérica con esas brochas. De verdad, yo no sé si eso es que estoy histérica con las brochas y con las esponjas más. Pero, señores, las esponjas y las brochas, aunque solamente las uses tú, tienes que lavarlas seguido. Tienes que lavarlas por lo menos una vez a la semana. Eso es importante. Y digo una vez a la semana porque se supone que, por ejemplo, yo tengo este paquete de brochas que ustedes ven aquí y uso una y ya la saco porque hay que lavarla. Uso otra, entonces, claro, a mí me da para poder hacer la lavada de brochas una vez a la semana. Pero es por eso, porque tengo muchas y puedo ir sacando y sacando. Pero si yo nada más tuviera una brocha de cada una, señores, cada vez que las uso, tengo que lavarlas. Es igual que las esponjas. Eso es indispensable. Recuerden que en el maquillaje se pueden crear bacterias. Y recuerden que el maquillaje es húmedo. Recuerden que las bases, por ejemplo, es húmedas. Recuerden que nuestra piel está en contacto con el ambiente. Hay contaminación y lo que tenemos en las brochas es lo que va directo a nuestro rostro. Entonces, por ahí vienen después el brote de acné, que si una infección, que si tengo una alergia, que si tengo una cosa. Y muchas veces no damos con qué es y resulta que viene a ser con nuestros utensilios de maquillaje. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos están en contacto directo con nuestra piel y obviamente también con el ambiente. Así que brocha que use, brocha que lava, por favor. Y en caso de poco, comprese más brochas para que no tenga que lavarlas todas las semanas. De todas formas, dentro de poco yo les voy a estar haciendo un videíta ahí de cómo yo lavo mis brochas y mis esponjas últimamente para que ustedes me entiendan. Y el último mito es que puedes usar hielo para reducir las ojeras. Y eso es totalmente falso. Al contrario, lo que puede es ocasionarte alguna quemadura. Tienes que tener cuidado porque resulta que toda esta zona, todo el contorno del ojo, esa piel es la piel más delgadita que tenemos en nuestro rostro. Por eso es que en esta zona es donde nos salen obviamente las paticas de gallo, las arruguitas, las líneas de expresiones. Porque es una piel súper, súper, súper delicadita. Entonces no se pueden inventar ni estar pasándose hielo porque te puedes quemar la zona. Con el famoso empeño de quitarte las ojeras, lo que vas a hacer es causarte una quemadura. Y mi amor, ahí sí es verdad que vas a quedar linda. Uno trata de ser serio en este video y no se puede. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, si les gustó, si no les gustó. Si quieren que les busque algún otro mito, me lo dejan allá abajo en los comentarios. Si quieren que haga video sobre alguna otra cosa, también me lo dejan en los comentarios. Ustedes saben que yo agarro mi libretica y anoto. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Recuerden, ahí está el link de Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat y Pinterest. Usted le da allí, se suscribe. Aparte de que se tiene que suscribir en todas mis redes sociales, ¿verdad? Porque siempre estoy subiendo cositas. También en el botoncito rojo que está ahí abajo, también se tiene que suscribir. ¿Por qué? Porque hay videos el miércoles, hay videos el viernes y hay videos los domingos. Entonces, al estar suscrito, se va a enterar de cada uno de esos videos y va a poderlo ver. Y al lado está la campanita de notificaciones. También le tiene que dar allí, ¿para qué? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.